El 2 de abril consultó a un paciente al Hospital Regional de Laurino, que era un paciente procedente de San Luis de Palenque, un señor de 41 años de edad, y se diagnosticó como chagas agudo. Bueno, el paciente venía con un cuadro clínico de 12 días de evolución, de fiebre persistente, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, y prácticamente esos básicamente eran los síntomas por los cuales consultó al Hospital Regional de Laurinoquil. En los casos agudos son básicamente como la sintomatología que presentó este paciente, son fiebre persistente de más de 7 días, fatiga, cansancio, dolor articular, dolor muscular, puede presentar también diarrea, vómito, y lo más importante es sospechar que sea un caso de chagas agudo, puesto que el chagas agudo, su letalidad es mucho más alta que el chagas crónico. Bueno, teniendo en cuenta que el chagas agudo es una enfermedad de manejo inmediato, la Secretaría de Salud desplegó su equipo de respuesta inmediata, y se trasladó, este equipo ya se encuentra en el municipio de San Luis de Palenque realizando toda la investigación de campo para saber si hay más casos asociados a este caso del señor o si no hay más, en todo caso para tomar las decisiones que se deben tomar en estos casos de brote, porque con una sola persona que presente chagas agudo de transmisión oral es un brote de la enfermedad. No es recomendable automedicarse porque como les venía comentando, tiene una alta letalidad si no se atiende a tiempo, tiene que obligatoriamente consultar al centro de salud, al hospital, al centro más cercano de atención médica, porque es una urgencia en medicina.